Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Trabajos de poda, riego y arbolado urbano, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos informó que la Dirección de Espacios Verdes continúa con tareas de poda, jardinería y embellecimiento y perfilado de cordones en distintos espacios de la ciudad. Las mismas se realizaron sobre el Boulevard Juan de la Piedra, entre Calle Murga y el Boulevard Moreno como así también trabajos de jardinería en el Palacio Municipal. En este sentido y en forma articulada con la Subsecretaría de Servicios se refuerzan la recolección de ramas producto de los trabajos de poda. En este marco se culminó con el trabajo de poda en Barrio Jorge y se continuará con el Barrio Empleados de Comercio mientras se desarrollan las mismas tareas en calles paralelas a 25 de Mayo, Buenos Aires y otro equipo trabaja en el Barrio Lindo. Acceso gratuito al transporte público. El Intendente Marino entregó pases libres a vecinos de Patagones. El pasado viernes el Intendente Municipal Ricardo Marino hizo entrega de pases libres multimodales que permiten que personas con discapacidad trasplantadas y en lista de espera de trasplante accedan de manera gratuita al sistema de transporte terrestre y fluvial. El pase libre multimodal es una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público. Tránsito e Inspección acompañaron Jornada de Comerciantes de Patagones. Este domingo por la tarde las direcciones de Tránsito e Inspección General dirigidas por Lidia Paninemil y Jorge Ipucha respectivamente acompañaron la Jornada Especial organizada por comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio de Patagones. La misma tuvo lugar en la zona céntrica de la ciudad con diversas propuestas para toda la familia en un marco especial por el mes de las infancias. Intendencia Ricardo Marino ¡Gracias!